Hola, muy buenas tardes. El día martes 14 de septiembre estuvimos trabajando en nuestra guía. Es muy importante que tengamos nuestra guía. Trabajamos en la página 16 y en la página 17, donde trabajamos el tema de la biblioteca. Sabemos, ¿verdad?, qué es una biblioteca. Es un lugar donde podemos ir a estudiar, a leer, a consultar libros. Y en ese lugar, ¿verdad?, debemos estar en silencio, guardar silencio, porque los demás están concentrados, ¿verdad? También podemos prestar libros, llevarlos a casa y devolverlos. Una biblioteca podemos buscar información, investigar y debe ser un lugar muy, muy tranquilo. Para esto respondimos la página 16, donde observamos unas imágenes que se nos estaba dando y rodeamos cuál de esas imágenes se trata de una biblioteca. Después, observamos algunos libros que se nos está mostrando en la página 17. Cuando observamos, entonces respondemos las preguntas que ahí se nos está dando. Estamos hablando, estamos empezando a ordenar los libros, ¿verdad? Vamos a conocer más adelante de qué manera podemos ordenar estos libros, pero primero debemos saber de qué se trata una biblioteca. Pues es un lugar donde hay muchos libros, donde vamos a investigar. Claro, están ordenados de alguna forma y eso lo vamos a conocer en la siguiente clase. Muchas gracias. Eso ha sido todo en español. Muy bien. Y el día de hoy en Matemáticas vimos la continuación de nuestro tema. Seguimos hablando acerca del calendario, pero en esta ocasión lo hablamos como registrar actividades. Hay actividades que se hacen de manera periódica, ¿verdad? De un tiempo, quizá de un mes, de una semana y entonces, ¿verdad? Las agendas y los calendarios nos permiten registrarlos y nos permiten estar ordenados. Bien, ya sabemos, ¿verdad? Que una semana tiene siete días y un mes está compuesto por 30 o 31 días, excepto el mes de febrero, que tiene 28 días. Ya hablamos acerca del calendario, ya sabemos cómo está organizado, cómo está dividido. Y entonces, el día de hoy, registramos nuestras actividades. Seleccionamos nuestras actividades. ¿De qué manera? Buscamos actividades. Para eso, trabajamos en la página 60, en la página 61 de nuestra guía, donde buscamos actividades que hacemos en un periodo de, ¿verdad? Muy corto, o sea, de un día. También trabajamos actividades que realizamos, como ir a la escuela, que realizamos todos los días, ¿verdad? Hicimos, buscamos actividades que realizamos cada mes. Por ejemplo, realizar exámenes, cortar nuestro cabello, recibir calificaciones y así. Después, observamos un calendario, ¿verdad? Y el mes de septiembre los observamos y respondimos las preguntas. ¿Cuántos días tiene? ¿Qué día se celebra el 13 de septiembre, el 16 de septiembre? Y juntos, en equipo, entonces, hicimos la última actividad. Leímos cada punto y lo estuvimos respondiendo. Por ejemplo, tenemos o formamos un horario de clases, un horario escolar, y cuando leemos los puntos, todos los días tengo clases de español. Lo ubico, lo comprendo, lo escribo y realizo un taré. Eso ha sido todo en la materia de matemáticas. Muchas gracias. Bien, y por último vimos formación cívica y ética. Hablamos sobre la conmemoración del 16 de septiembre, que es Día de la Independencia. Y ya sabemos que la madrugada del año de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla convocó, ¿verdad? Inició una lucha para la independencia de México. Para eso convocó, levantó, ¿verdad? Con armas contra el gobierno español. Y pues algunos de los personajes que participaron en este movimiento fueron, pues, Miguel Hidalgo Costilla, José Pautiz, Ignacio Allende, María Morelos y Pavón. Y con base a esta información que ya leímos, ahora vamos a realizar la sopa de letras que les envié para imprimir. Eso vimos todo en la materia de formación cívica ética. Muchas gracias. Gracias.